Pero atención que es que Sánchez, amigos, es de lo peor. Fíjense lo que dice la noticia, dice Sánchez a la desesperada acusa al PP de convertir el caso Coldo en un bulo como el 11 de marzo. Dice, en vísperas del vigésimo aniversario de los atentados de Madrid, en los que 193 personas resultaron asesinadas, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acusa al Partido Popular de convertir el caso Coldo en un bulo como el del 11M. En una conversación informal con los periodistas que les acompañaban en su viaje a Brasil y Chile, el jefe del Ejecutivo ha criticado la actitud del Partido Popular, comparando lo que está diciendo ahora con el mayor bulo de la historia política, cuando el gobierno de José María Arnar aseguró que la masacre de Madrid fue culpa de ETA durante varias horas. Bueno, este hombre miserable no es. Es lo siguiente. Porque si hablamos de bulos, es el bulo de los yihadistas. ¿Eh, Sánchez? Porque Arnar, lo que le dijo tu policía, la policía que estaba con el Partido Socialista, que en principio había sido la ETA. Pero vamos, el 11M sí que es un bulo manipulado por... ¿Quién? Por la mano que me hace la cuna de tu gobierno. Aquí han salido informaciones donde se dice que Zapatero sabía que el 11M, presuntamente, la habían cometido los servicios secretos de Marruecos y de Francia. Por eso que bulo es la versión oficial. Que no seáis contado. La milonga oficial es eso, sí que es un bulo. Pero decir que en dos o tres horas, en el mayor atentado del mundo, comparar, que eso era un bulo, con que tu gobierno estén pringados todos tus ministros y tu gobierno, o miembros de tu gobierno y personas cercanas a tu gobierno hayan metido la mano en la caja, es directamente de ser un auténtico miserable, señor Simón. Yo, de verdad, es que que salgan ahora con lo del 11M, tienen que estar extremadamente desesperados. O sea, una de las mayores mentiras de la historia española, que nos ha hecho tanto daño a los españoles, donde ya se sabe, yo creo que no hay español normal que no sepa todas las mentiras que ha habido alrededor del 11M. Y todas las cosas que están por aclarar, del informe de la parte oficial, de la parte extraoficial, hay cosas que sabemos que evidentemente no son ciertas. Y que salgan ahora con esto. La degradación moral que tienen estos personajes, de verdad, qué clase de políticos tenemos, qué clase de sociedad estamos creando o están queriendo crear. No se puede degenerar tanto y caer tan bajo. Yo creo que lo que deberíamos exigirles es un cambio de sistema. Que es lo que necesitamos en este país, que el sistema cambie. O sea, no valen nuestros políticos, no valen estos sistemas. Cada vez, tú lo ves diariamente, que estás con la actualidad, pero cada semana que se viene aquí es un escándalo nuevo, es una vergüenza nueva. Son más imputados, metidos en tramas de corrupción, de escándalos. Esto, de verdad. Y mientras tanto, España es un barco que se hunde. Desgraciadamente es un barco que se hunde. El otro día salen los datos del paro y como siempre, mintiendo, mintiendo, que podemos explicar cómo miden estos señores el paro. Ahora con el 11M, o sea, hay que ser de relación a la persona para sacar esto ahora.